¡Mumbo querido! ¡Los cruzados! ¡Namá te olvidarás! En un éxito absoluto puede ser calificado el lanzamiento del libro Mumbo por siempre, escrito por los periodistas Luis Bandaño y Hugo Pinto. El libro recorre la historia de Raimundo Tupper, entregando detalles inéditos de la vida del jugador y transportándonos a una de las etapas más importantes del club. El evento fue la prueba más fiel de que la huella que ha dejado el Mumbo no se ha borrado y que los cruzados que se hicieron presentes en masa recuerdan con cariño y nostalgia a uno de sus máximos subos. La presentación fue acompañada por la reflexión de los reconocidos periodistas Edgardo Marín y José Antonio Preto. Sin embargo, son los mismos autores quienes se encargan de darnos las claves del real aporte que deja esta biografía. Lo invité a comprarlo, a leer, a tomar esta iniciativa de acercamiento a una parte súper importante de la historia del club. Se pueden encontrar con un repaso de la vida de Raimundo Tupper de su niñez hasta los actos posteriores a su muerte. De hecho, el último hecho que aparece consignado en el libro es el título del 97 y cómo se lo recordó en ese momento y en el mismo camarín. Para los hinchas, más allá del tema de su muerte, de lo que pasó antes de eso que es algo que interesa transversalmente, para los hinchas yo le recomiendo mucho leer la parte de la división inferior, cuando él estaba en el plantel, en el primer equipo porque aparte da muchos datos de lo que yo considero fue la mejor época de la división inferior en la católica, fue en la década de los 80. ¿Qué crees que falta o qué crees que se ha perdido esa mística que tenía el club en esos años para que hoy día todo es una danza de negocios, un tema que creo que el libro también es un aporte, una reflexión sobre eso, ¿no? Particularmente, es una buena fotografía de un momento en que el club tenía cierta lógica en cuanto a las divisiones inferiores. Particularmente, yo no soy hincha de Católica, pero siento que fue fundamental para el complemento con Luis, que es un fanático cruzado, para lograr un producto más elaborado en el sentido de la objetividad. Los otros protagonistas de la jornada resultaron ser los cercanos al fallecido fútbol y fútbolistas, quienes emocionados participaron de la ceremonia. Familiares, amigos y cercanos al clan Superlion agradecieron profundamente la asistencia a los fanáticos y destacaron el ejemplo que el mundo debe ser para las siguientes generaciones. A lo mejor el principal legado es transmitir a las generaciones, sobre todo en cadetes, en esa hambre, esa cabiosidad, esa entrega que representó Raimundo como jugador quizás. Claro, me encantaría que esa imagen le sirviera a todos los chicos de la Católica para apuntar hacia lo que un deportista debe ser y que todos tengan la oportunidad a través de la humildad, el juego limpio, la caballerosidad, trascender más allá solo el fútbol. ¿Qué le parece el fenómeno este que llegó a tanta gente, tanto apoyo al mundo? Bueno, la verdad que yo tengo claro que el recuerdo de Raimundo es enorme, no solo en la gente de la Católica, sino en general, toda la gente que lo conoció, que conoció su historia a través de los amigos, etc., lo quería muchísimo. Así que yo contaba con que iba a ser una asistencia bastante importante, porque Raimundo no se ha borrado de la memoria de la gente en absoluto. Así finalizó este encuentro entre la familia cruzada y uno de los episodios más tristes de su historia, pero siempre con el consuelo de la lección aprendida, a través de uno de los íconos más importantes en la vida de nuestra amada institución, Raimundo Tupaclade. Lo invito a todos los hinchas de la Católica a disfrutar, a comprar el libro, a disfrutarlo, y este es un pedacito de historia del club, y ojalá que hayan otros que me sigan, o yo mismo, que podamos seguir construyendo la historia del club que la necesita, levantar a nuestros ídolos, dejarlo en el sitio al que se merece.